Y hay mucha preocupación en la zona de presidencia Roque Senspeña por la desaparición de un hombre. Lleva ya 13 días, 16 días, perdón, desaparecido. 16 días desaparecido Néstor Constantino Bamba, un hombre mayor de edad que se ausentó de su hogar. Pero lo más llamativo es que su familia ha recibido una carta, un anónimo, donde dan cuenta de que este hombre fue brutalmente asesinado y su cuerpo habría sido arrojado en la zona de Tres Isletas. Vamos a compartir justamente el testimonio de la familia de este hombre que lo busca desesperadamente. Hoy hace 16 días que está desaparecido. Y bueno, la policía de investigación está trabajando arduamente y tenemos novedades de que hay varios implicados en la causa. Solo es cuestión de esperar un poquito para que lleguen a determinados términos y poder hablar con estas personas. Mi papá el sábado 13 estuvo en mi domicilio. De 19 a 20, 30 horas aproximadamente fue a tomar unos mates conmigo. Me dijo que él se iba a ir al campo. El domingo yo no lo vi. El domingo estuvo con la novia, la fue a buscar del trabajo. Cuando la deja ella en su domicilio, él vuelve al de él. Y bueno, de ahí se puso a tomar con un vecino. Y después hubo audios que se lo escuchan, hubo llamadas que estaban corroboradas que estaban en el domicilio. Y después, 19 y 53 fue su última conexión de WhatsApp. 20, 30 lo llamábamos. Ya nos daba la contestadora directa y de ahí no supimos más nada. Hay un sospechoso que está detenido, que es la persona que estaba tomando con él. Sí, hay muchas declaraciones de vecinos que ya declararon. Y hay más involucrados. El día miércoles me levanto, 7 y media de la mañana. Salgo al frente, donde tengo un portón cerrado, pero tiene rendijas. Y bueno, encontré la nota, el anónimo que decía qué le había sucedido. Según el relato del anónimo, qué le había sucedido a mi papá. La tengo acá que vieron cómo lo asesinaron a mi papá de tres tiros, le patearon la cabeza, lo subieron a un camión y lo llevaron por la 14 hacia el norte. Eso me había dicho que es una vecina, me hizo llegar la nota una vecina. ¿Tienen conocimiento si él anteriormente tuvo algún tipo de problema con alguna persona porque es demasiado raro el caso? No, no, la verdad que no. No tuvo ningún tipo de problema. Es más, él el sábado estuvo conmigo y no, no tiene ningún tipo de problema. La fiscalía se está moviendo, bueno, estamos esperando porque es cuestión de que todo lleva su tiempo. Y bueno, sí están haciendo lo que se puede para dar con estas personas que son los que están implicados en la causa. El que por favor que sepa algo, que me avise, porque de todas maneras si no aporta y sabe, queda siendo cómplice. Entonces pido por favor que el que sepa, que vaya a mi domicilio, conoce la mayoría, que vayas a cerca y me avise.